Sí, Daniel, estamos todos muy preocupados por toda la ola de arrebatos y de robos de Barrio Centro, y se nos dio aparte que el DVR de la Avenida Edén se dañó con la tormenta, entonces eso nos suma a un problema, y bueno, estamos esperando soluciones. Claro, para que la gente entienda, o sea, no hay registro de lo que pasa en el casco céntrico, porque se ha roto un aparato que es el que graba, como para que la gente entienda, o sea, solo hay monitoreo de cámaras en este momento. Claro, claro, o sea, son muchas las cámaras, o sea, vos no podés decir, bueno, en tiempo real no lo viste, pero son muchas las cámaras que hay, por lo que yo he visto, en la sala del 103, se puede escapar, realmente se puede escapar, pero sería mucho mejor tener el registro de cámaras, nosotros mismos hemos pedido para colaborar con la policía en su momento, cuando vimos que empezó todo esto, y bueno, ya sabíamos antes que se anunciara que estaba roto este dispositivo, y bueno, esto lamentablemente nos pasó, es como con la tormenta, se te rompe una heladera, se te rompe, y bueno, y te pasa, y no puede ser previsto. Alicia, hay un reclamo muy importante de vecinos del centro de la falda, que notan ausencia, algunos dicen casi total, de efectivos policiales, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué análisis les amerita esto? Mira, yo tengo entendido que este año se mandaron menor cantidad de efectivos policiales, policiales, sé que estamos en un problema, pero es un problema que nosotros como sociedad debemos corregir para el futuro, nosotros sabemos que la provincia maneja la partida de policías que van a asignar de acuerdo a las estadísticas, nosotros en las estadísticas estamos bárbaros, y el problema es que la gente no hace las denuncias, yo vengo trabajando desde hace tres años en este tema, y cada vez que me entero de un hecho, les pido que hagan la denuncia, ¿por qué? Porque eso después lo mira la provincia, y esto es un análisis que hacen, ah, no, mirá, acá no hay denuncia, está todo bien, entonces ustedes tienen que fijarse que si no hacemos denuncia, esto nos va a seguir pasando. Bien, Alicia, esto se entiende por un lado, pero por otro lado, uno trata de justificar también a veces la acción de los vecinos, porque los vecinos dicen, vamos a denunciar, a veces estamos dos horas ahí, mientras estamos las dos horas, si atraparon a quien es el delincuente, vemos que sale, o la otra es que después no hay resultado, o sea, también habría que trabajar eso, que por ahí tiene más que ver con la justicia, ¿no? Bueno, sabemos lo que pasa con la justicia en nuestro país, yo creo que acá debería haber un compromiso de nuestra fiscal en este momento, ayudarnos para ver qué es lo que está pasando, y bueno, y la provincia realmente, ante esta falencia de que no se hacen las denuncias, realmente prender la lamparita y decir, uy, ¿qué está pasando en la falda?, y enviarnos ayuda. Se la hemos pedido, y además hay algo que muchas veces nosotros como el centro vecinal tratamos de hacer de nexo, y hemos tratado de limar en que la gente va y en un momento no puede hacer la denuncia, bueno, esos temas se han limado, y cuando tengan problemas saben que estamos abiertos para ayudar, para hacer de nexo, no nos tenemos que quedar, esto es un trabajo entre todos, tenemos que ponerle fuerza porque, como yo anuncié, el proyecto que tenemos es que haya cámaras en todos lados y que funcionen, funcionen. Esto fue algo insólito que se nos haya roto, algo que podía agravar y generar una solución en el barrio centro. Tenemos que tratar de que esto no nos pase en el futuro. Bien, Alicia, ¿ustedes se van a volver a reunir con la gente de policía en estos días? Sí, sí, la verdad que estamos muy preocupados por lo que está pasando, y bueno, no solo con la PES, sino también con el municipio, porque no puede seguir, no puede seguir. O sea, es como que empezó la temporada y vamos de mal en peor. Esto no nos pasó durante el año. O sea, sí, hay hechos aislados, pero estábamos tranquilos. Ahora es una cosa que todos nos pasa algo.